Música Como la vida, el amor es así El amor es así Inspirador, cautivador, conmovedor Provocador, depredador Ni tú, mío, ni tú, mío Aislaremos con la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú, mío, ni tú, mío Nos dimos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú, mío, ni tú, mío Ni tú, mío, ni tú, mío Tenemos el control Ni tú, mío, ni tú, mío No pensé que fueras a dejarme Dices que te has vuelto a enamorar Que no sientes ya el amor de antes Quieres que te dé tu libertad No te detendré por un instante No le temo a la soledad Pero sé que te vas a arrepentir Pero sé que al fin Te vas a arrepentir Y tendrás que regresar En tu alma siempre serás mío Aunque te enamores otra vez Y tú volverás Y tú volverás Let's get loud Let's get loud Let's get loud Turn the music up Let's do it Come on, people Let's get loud Let's get loud Turn the music up To hear that sound Let's get loud Let's get loud Ain't nobody gotta tell you What you like Ain't nobody gotta tell you What you gotta do Let's get loud 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 Let's get loud